¿Qué es el centro auditivo de la mujer de la Secretaría de Salud de Tlaxcala? Los niños que en el estado se les realiza su prueba de tamiz auditivo y sale una prueba mal, nos los envían para que realicemos su diagnóstico. Las pruebas que realizamos son varias pruebas que tenemos aquí, una batería muy amplia, realizamos potenciales evocados auditivos, potenciales de estado estable, evaluación de la función del oído medio, realizamos audiometrías, adaptación de prótesis auditivas y también realizamos mapeos de implante coclear con todos estos niños de pérdida auditiva. Los niños que son diagnosticados con problemas de audición, además de proporcionarles las prótesis, también se les brinda terapias auditivas. También tenemos un centro muy importante que es el centro de terapia auditivo verbal, en donde los niños que son diagnosticados con hipoacusia reciben su rehabilitación una vez que ya se les pusieron sus prótesis auditivas. Estas prótesis son de última generación, lo que facilita que los niños puedan adaptarse de una manera más rápida a su entorno. Las prótesis auditivas que se están colocando a los niños son de la última tecnología que tenemos aquí en México. Son prótesis que tienen un sistema inalámbrico que se conecta a otro sistema que utiliza la terapeuta, de tal manera que ella puede estar hablando a 20 metros de distancia y el niño lo escucha directamente en el oído, por medio de las prótesis, como si le estuviera hablando aquí directamente. Entonces esto nos permite mejorar lo que es la terapia y obtener muchos mejores resultados con ellos. Para los padres de familia, el centro auditivo es una gran ayuda que les permite a sus hijos ser atendidos de manera oportuna. Yo sí estoy agradecida que hay un lugar cerca de nosotros donde le pueden dar la atención a mi hija. Afortunadamente nosotros la trajimos pequeñita, nos comenta la doctora y la licenciada de terapia del lenguaje que eso es importante, traerlos pequeñitas para que se integren y no se les dificulte el proceso de aprendizaje y de hablar. El Centro Auditivo de Tlaxcala es el segundo en su tipo en todo el país que cuenta con tecnología avanzada, informó el IPSE Comunicaciones. Gracias por ver el video.